Guay, Guayaco Escribo esta carta, sé que puede interesarte Dejándote saber el interés de mi parte Preocupación universal para mí muy importante Dejándote saber que se ha despertado Una bestia lirical que retosa dentro de mí De forma bien brutal Escribo esta carta, sé que puede interesarte Dejándote saber el interés de mi parte Escribo esta carta Sé que puede comprenderme Guayaco This is Rigauso Music Studio Gracias por ver el video Gracias por ver el video.